No me importa lo que digan, lo que digan, lo que digan Veníamos dando vueltas y el camión chocó Equipo amigos de La Hinchada, pues el día de hoy les tenemos algo muy especial Se viene el clásico América contra Pumas, pero en esta ocasión no vamos a hacer color como tal Sino, pues nos invitaron, estamos en el barrio de Santa Julia y nos invitaron La Monumental Pues a grabar un videito con ellos para que se vea como es el color dentro del estadio Obviamente como se manejan las porras y para quitar todos esos tabús que se tienen con las barras Y con todo lo que la gente se espanta, aquí se los vamos a decir ¿Usted es la encargada de poner los ebrios? La mamá del perro rabioso Orgullosamente ¿También le va a la América? Sí 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 Eso Señores, más ni menos la mamá del perro rabioso Oye, ¿qué se siente ser de la barra? Se siente, no, no te puedo explicar, para que tengan, para que lo sientan tienen que venir aquí, no tienes que decir eso Oye, ¿qué piensas de que algunas personas en automático escuchan barra y luego, luego atacharlos de delincuentes? Delincuencia hay en el país y aquí lo dice, fútbol, cerveza y violencia, somos antámonos y ganchos, la rebelad aquí no existe, ni ninguna hinchada Pues amigos, estamos aquí en la esquina justamente donde se junta toda la banda de la porra de la América En este caso, quien es como el organizador por lo que pude ver un poco es Emilio, el perro rabioso, el tan famoso perro rabioso Que de hecho fue quien nos invitó Y contrario a lo que muchos pudieran pensar, está muy bien organizado, o sea, tiene su camión, hay un líder en cada porra Pero al menos en la cuestión de líderes, es muy respetada la persona que tiene que llevar el mando de la porra, hacia donde los lleva, quien consigue las cosas Entonces es algo que tal vez no se ve, tal vez la gente solo llega al estadio y empieza a escuchar ruido Y solo dicen, ah, ahí vienen de esta banda, pero es una banda bastante, bastante organizada ¿Tú también eres de la barra? Sí ¿Y desde qué edad? Desde los, sí, desde los nueve años ¿Invita a la gente a que se vaya a la América? Miren a la hinchada también, eh, vayan a la hinchada de acá Vámonos, ¿a la hinchada de nosotros o a la hinchada al...? A los dos Jajaja Saben que aquí está, siempre su barrio, Santa Julia, pues como igual en verdad Pueblo mágico Pueblo mágico, porque te va a ser mis pertenencias Jajaja Oye, ¿cómo se vive un partido tan especial como lo es contra Pumas? Pues es mi primer clásico Es como hincha, es muy emocionante para mí A verle, por favor Ahorita vamos a hacer una pequeña parada en el medio normal Y de ahí ya nos jalamos para el... Es de aquí, es de aquí Dicen que soy de Pumas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? En el puto pere entero hay una banda puta que no se no aguante Sí, ya no vamos a abandonar Ya vamos por el partido, el clásico América Puma En el mundo pere entero hay una banda que no se no aguante Por el que malo la vida es la puta que no es la policía Ya todos saben que son amigas Hemos llegado a metro normal señores Vamos a terminar de hacer la caravana Y a ver qué onda Ya nada más el desmadre que se tiene Ya nada más Ya nada más ¡Vamos a ver el campeón! ¡Vamos a ver el campeón! ¡Vamos a ver el campeón! ¡Suscríbete al canal! Ya terminó esta fiesta que realmente es una locura, es una completa locura porque se juntaron muchísimas barras, yo la verdad yo nunca había venido a una barra, en esta ocasión nos hicieron la invitación a la banda de la América y nada, o sea, la neta ahorita ya estamos como relax, más como, estoy ya esperando a irnos, pero está bastante, bastante, bastante catártico la neta porque escuchas tambores, ves a la banda brincando, ves moviendo las banderas, y pues está, está loco la neta, ahí siempre se pone carnal, ahí siempre se pone, sí carnal, en los clínicos siempre, siempre así, más contra el chemo, contra el chemo se inventa y se va a poner más triste, odiamos a Cato, odiamos a Cato, odiamos a Cato desde chiquito, y el 6-1 nunca se va a olvidar, el 6-1 carnal, nunca se va a olvidar el 6-1. Vaya dispositivo de seguridad por cada camión, eh, amigos, o sea, por cada camión, hay patrullas, hay todo, ahorita no sé qué procede porque hay patrullas, hay policías, no sé qué nos toca hacer. Hagan caso, cabrones, hagan caso al oficial, rápido, el oficial no se está pasando de verga, rápido, es una revisión y ya. A ver, váyanse recorriendo, banda. Se vienen a pedorrear, eh, nada más. Amigos, ya estamos dentro del camión, ya vamos por el estallo, el calorón del estallo, ¿verdad? Huevo, carnal, huevo, el quicotrabajo. Tú estás colgado, güey. No quepo, carnal, no. No podrías retancho en la panada. ¡Abran la puta puerta, cabrón! Avídele, además, banda de la barra, porque obviamente, pues, todas locas en un solo camión. No me importa lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que van. Ya íbamos dando vueltas, el camión chocó, pero pues ya nos fuimos. Sus noches casi me pueden. Hemos llegado al Estadio Azteca, señores. Hemos llegado, señores. Hemos llegado, señores. Esto lo está ahí en medio. Un calorón, señores. Venimos en ese. En ese camioncito. Ese fue el que chocó, y no sé qué pasó, pero pues ya. Ya hemos llegado. Para mí, que soy pumista, es Puma contra América. Pero bueno, también tiene los hoyos Guadalajara contra América. Pumas salva su temporada si le gana a América, pero América tiene que ganar todos los partidos, sea contra quien sea. Es un clásico regional, sin duda. América Pumas sí es un clásico. América Pumas no es un clásico. América Pumas sí es un clásico. América Pumas no es un clásico. Pues bueno, amigos. En este punto ya nos separamos de toda la barra de la América. No vamos a entrar con ellos porque no nos dejaron. Digo, me imagino que hay cosas ahí como por cuestiones de seguridad que ya no pudimos entrar con ellos. Pero sí vamos a entrar al partido. Entonces ya les mostramos cómo se vive, cómo es llegar con Navarra. Y pues ahora les vamos a mostrar el partido, que es el clásico América Pumas. Ya lo escucharon. Para algunos aficionados de América y para algunos aficionados de Pumas no es un clásico. Pero siempre es un partido importante. Así que amigos, pues vámonos al estadio. Muy temprano en el partido expulsaron a Córdoba de América. O sea, América va a tener que jugar con 10 jugadores bastante, bastante tiempo. Y le va a dar chance a Pumas de que se ponga al frente tal vez, no sé. Música Señores, América va ganando 1-0 con 10 jugadores. 10 jugadores le están haciendo locuras. Esto es una locura. Ronda Pumas, señores. Uno a uno. América Pumas. Nos vamos del petórico estadio Azteca. Pumas y América empataron. Se puso bueno al final, la verdad. Un partido reñido al final. El primer tiempo sí estuvo un poquito medio lamentable. Pero repusieron y creo que la gente salió contenta. Pues, ya saben que si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like y una manita arriba. Dejen en los comentarios que les pareció este partido. Si les latió este tipo de videos. Y un abrazo a el perro rabioso que fue el que nos dio chance de estar con ellos en su llegada aquí al estadio Azteca. Así que nosotros somos la hinchada y nos vemos en el estadio. Bye.